En su cultivo de caña queremos ver solamente caña. La presencia de malezas puede afectar gravemente el rendimiento de su cultivo de caña de azúcar, sobre todo en la fase de emergencia. Ellas representan una fuerte competencia por los recursos vitales, humedad, luz y nutrientes, pudiendo generar una merma en el rendimiento de hasta un 40%. Para simplificarle estos inconvenientes al cultivo, Adama ha creado Mayoral, un producto que controla malezas anuales y perennes con acción preemergente. Mayoral es absorbido por el follaje, tallos y raíces. Se trasloca rápidamente a las zonas meristemáticas, donde se acumula e interrumpe la biosíntesis de aminoácidos esenciales, isoleucina, leucina y valina, por la inhibición de la enzima acetolactato sintetasa o ALS. La muerte de las malezas ocurre en semanas. Mayoral se recomienda para el control de las malezas mono y dicotiledóneas, ciperáceas y algunas especies perennes en caña de azúcar. Entre sus beneficios podemos mencionar control de malezas desde el inicio del cultivo. Se puede aplicar en seco. Excelente controlando ciperáceas. Menos pases de maquinaria y, por ende, menor compactación del terreno. Permite al productor de caña de azúcar ahorrar en recursos al ingresar menor cantidad de veces al cultivo. Se puede aplicar sobre mulch o rastrojos. Excelente control residual de malezas en el cultivo de caña de hasta 90 días, dependiendo de las condiciones de la aplicación. Mayoral, el mejor socio para una caña más simple. Adama, creando simplicidad en la agricultura.